¡Suscríbete al canal! Tú no eres nadie, nadie valorado, valoran más tu ropa más de la persona a un lado Es lo que me caga de estos raperos culeros que se sienten la verga por toda la zona entera Todo león lo has recorrido hermano, cuántas competencias hayas llevado a tus manos Ninguna para ser exacto, porque yo lo que hago, lo hago con extracto Este me quiere ganar así, sube tu nivel y tira mejor un buen free Porque yo no soy bueno ni para competir, te seré sincero, yo no vengo a fluir No quiero ganar un título, eso no lo quiero aquí Yo quiero que se me reconozca como un nuevo king Y la base donde queda, este es lo que pasa, es que no se aferra RKO, te truenan las rodillas, ya estás grandecito para estas cosillas Para estas cosillas de que hablas, por favor no me truenan las palabras Me truenan las rodillas mi hermano, es verdad ¿Te acuerdas en la noche? ¿Quién se la metió a quién? Oye, yo no voy a decir qué es lo que pasó ahí Yo me acuerdo que estaba re seca ahí Y tú estabas, normalmente sonaba la cama y rechinaba Sonaba pero bien culero, tan culero wey que neta tu jefa salió corriendo Y es más, le dijo a tu jefe bien culero que le dijo No mames, este puto ya es rapero Cállete a la verga, pinche recao lo que dices Aquí la neta no va bro ¿Cómo ven lo que dice este mai? ¿Por qué no nos cuentas la vez de la noche con el Adonai? A ver si es cierto perrillo Tú lo que traes es acribillo ¿Ven cómo le tiemblan las rodillas? El Adonai se las dejó en cunclillas Porque tú no me tiras buen frite Trabaste varias veces, me la diste a mí Tú no tienes cuello Y yo tampoco Pero respeto eso bro ¡Yeeeh! ¡Aplausos! ¡Pastos cerizos! Yo diciendo que antes rifo más sonteros Y también Joto los dos Vamos a ser Rapper King ¿Quién se la metió a quién bandita? Se la meten en 3, 2, 1 ¡Ah güey! ¡Vos se la metieron en el recado! ¡Oh!